Contrario a épocas anteriores, en la turística zona colonial son contados los días en que ven el agua potable llegar a sus hogares. Están mandando todos los días, regularmente como antes. Sus residentes aseguran han sufrido en carne propia la intensa sequía. Nos salvamos a la persona que tenemos tinaco. Por lo que entienden hay que ser conscientes con el uso del líquido que escasamente llega. Que no hay, que no está lloviendo. En la cabecera de los ríos no está lloviendo. Tenemos que ser conscientes de eso. Al igual que en la zona colonial, en el sector Ciudad Nueva la sequía ha generado desesperación en muchos residentes. Se desperdicia cientos y cientos de galones de agua y ellos alegando supuestamente una escasez. A Miguel le resulta irónico que en medio de una marcada escasez aún no hayan respondido a sus reclamos. Un desperdicio permanente ahí de agua y no aquí en muchísimos lugares. Entonces uno no entiende cómo es que sirviendo a uno como colaborador de las instituciones ellos no le hagan caso. Por lo que piden a las autoridades solucionar el problema de las tuberías debido a que representa un agravante a la tensa situación que genera la sequía. Karelin Cuevas Noticias 23.